¿Qué tal campeones? Bienvenidos una vez más. Ya estamos por acá de regreso en otra clase más de álgebra 1. Sí señor, cómo no. Bueno, pues a este, campeones, vamos a estudiar ahora. Bueno, vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Bajo el método de sustitución, ¿verdad? Y tenemos aquí un problema para ejemplificarlo. Dice resolver un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, tenemos menos 3x más y igual a 9. Y 2x más 3y igual a 5, ¿verdad? Vamos a resolverla. Bueno, ninguna, dice ninguna. Neither of the equation have variable alone on one side. O sea, que ninguna de las ocasiones tiene una variable sola en un solo lado. Entonces, vamos a resolver para la primera ecuación. Vamos a resolver y vamos a resolver para la, para la y. Entonces, resulta que tenemos aquí esta, esta ecuación, ¿verdad? Entonces, si tenemos aquí esta ecuación, vamos a poner aquí y es igual, ¿verdad? Y tenemos allí, este, la menos 3x de este lado. Cuando lo pasamos al otro lado, lo va a pasar a 3x, ¿verdad? Y vamos a más, más 9, ¿verdad? Es ese. Bueno, entonces ya tenemos allí esa ecuación. Ahora, vamos a sustituirla, ¿verdad? Vamos a sustituir aquí, sustituir, ¿verdad? And now, sustituir. Hay que sustituir, ¿verdad? Vamos a sustituir ahí la 3x más 9 for y. O sea, por ejemplo, esta 3x más 9 for y. Para la y, ¿verdad? Para la y. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? Vamos a poner, entonces, la vamos a tomar en cuenta esta ecuación. Vamos a poner aquí, vamos a usar otro color. Y ponemos aquí 2x, 2x más 3y igual a 5, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir esta, esto, lo vamos a sustituir en la y y nos va a quedar de qué manera. Tenemos aquí 2x más 3 por, por lo que tenemos ahí, 3x, 3x más 9, ¿verdad? 3x más 9 es lo que vale la y, igual, igual a 5, ¿verdad? Igual a 5, ¿correcto? Entonces, ahora lo resolvemos. Resolvemos la ecuación y vamos a tener aquí, bueno, 2x más 3 por 3 son 9x más 9 por 3 son 27, ¿verdad? Igual a 5, ¿sí? Ahí está ya. Bueno, ahora simplificamos, 2x más 9x es igual a 11x más, bueno, vamos a poner aquí igual, y vamos a pasar ya el, va a ser igual a menos 27, ¿verdad? Está sumando aquí el 27, lo pasamos a restar más 5, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a 11, 11x, ¿sí? 11x igual a menos 27 más 5, es igual a menos 22, menos 22, ¿verdad? Y, bueno, esto va a quedarnos aquí, x, x es igual a menos 22 entre 11, entonces, x va a ser igual a 22 entre 11, x va a ser igual a menos 2, ¿sí? Ahí está ya el valor de la x, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a buscar ahora, todavía necesitamos encontrar el valor de la y. Vamos a tener que buscar el valor de la y, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a buscar el valor de la y, ¿verdad? Entonces, vamos aquí ahora, find the value of y, ¿verdad? El valor de la y, entonces, vamos a anotar allí, vamos a sustituir aquí, substitute, menos 2, que es lo que vale esta, la x menos 2, ¿sí? Vamos a sustituir ahí, en la ecuación, lo vamos a sustituir ahí en la ecuación, ¿verdad? Vamos a poner aquí, menos 3, es esta, menos 3x más y igual a 9, ¿verdad? La sustituimos, entonces, vamos a tener aquí, menos 3, por, ¿cuánto? Dijimos que valía la x, la x vale menos 2, ¿verdad? x vale menos 2, más y igual a 9, ¿verdad? Entonces, tenemos, menos por menos da más, 3 por 2 son 6, 6 más y igual a 9, ¿verdad? El 6 ahí está sumando, lo vamos a pasar a restar, va a ser igual aquí a 9, menos, menos 6, ¿verdad? Entonces, vamos a tener allí, y que es igual a 3, ¿verdad? y es igual a 3, entonces ya tenemos allí los valores. Entonces, ahora vamos a sustituirlos, vamos a sustituirlos, vamos a borrar esto para ver si es cierto, vamos a sustituirlos acá, voy a borrar aquí esto, en este lado, vamos a comprobar, vamos a comprobar aquí, tenemos las dos ecuaciones, menos 3, 3x más y igual a 9, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si esto es cierto, ¿verdad? Y luego tenemos 2x más 3y igual a 5, y vamos a sustituir los valores que encontramos, ¿verdad? Entonces, los valores que encontramos, por ejemplo, la x, dijimos que la x valía menos 2, ¿verdad? Vamos a poner aquí, vamos a resolverlo, menos 3 por menos 2, ¿verdad? ¿Más cuánto vale la y? La y vale 3, igual a 9, ¿verdad? Entonces, menos, por menos da más, 3 por 2 son 6, más 3 es igual a 9, 9 es igual a 9, ¿verdad? Entonces, esto se cumple, vamos a ver acá al otro lado, 2x, no, vamos a poner aquí el valor de la x, 2 por menos 2, ¿verdad? Más 3 por, por 3, porque es el valor de la y, ¿verdad? Igual a 5, entonces, más por menos da menos, menos 2 por 2 son 4, más 3 por 3 son 9, ¿verdad? Igual a 5, 9 menos 4 es igual a 5, 5 es igual a 5, ¿verdad? Aquí está, vemos que se cumple la condición, entonces, este, la solución al sistema de ecuaciones es, ¿verdad? La solución, la solución, aquí vamos a ponerle, La solución al sistema de ecuaciones es, dijimos cuál era el punto, era menos 2, y 3, ¿verdad? Esta es la solución al sistema de ecuaciones, menos 2, 3, entonces, este es el método de sustitución, ¿verdad? Un método que nos ayuda a encontrar, este, a resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Simplemente, pues, vamos a despejar una variable dejándola sola en un solo lado, como lo hicimos aquí, despejamos para allí en una ecuación, Luego lo sustituimos a la segunda ecuación, ¿verdad? Y ya encontramos, pues, este, tanto el valor de la X como el valor de la Y Y, pues, bueno, como siempre, yo les recuerdo que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!